Luis Rey, el papá de Luis Miguel, quería desaparecer a Marcela Basteri, la madre de sus dos hijos, así lo declaró el actor Andrés García, foto tomada de web en medio de las versiones que circulan respecto de la desaparición. En los 80 de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, el actor Andrés García aseguró que Luisito Rey, papá del cantante, sí pidió ayuda a Arturo, el negro, Durazo y al propio Andrés para desaparecer a su esposa. De acuerdo con quien, en entrevista para el programa, Todo para la Mujer, el actor Andrés García, quien fuera amigo cercano de Luis Rey, detalló que fue el propio Durazo, jefe de la policía en ese entonces quien le confesó la petición del papá de Luis Miguel. Aunque Andrés y Luisito Rey tuvieron una estrecha amistad, el actor reconoció que fue una, mala persona, fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté, era una mala. Persona, era un perfecto hijo de su pelona, él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, hubo, cosas muy sórdidas que quería hacerle, a su esposa, unas barbaridades a Marcela, terribles. Yo le dije, no, yo no puedo hacer eso, comentó, García detalló que él le contó a Luis Miguel las intenciones de su padre y el cantante le respondió decepcionado, que vergüenza me hace pasar mi padre, respecto a la versión que circuló recientemente al respecto de la Muerte de la italiana, Andrés dijo, no creo que haya sido un pasón, o alguna cosas de esas, ella era muy cariñosa, era muy, mamá de sus hijos y de su casa, los amaba a todos, ella no era una mujer de echar chisme. Yo pienso que ella se aleja de y acudió el harta de tantas injusticias que y acudió la hacía en el tema.